En este tiempo de la pandemia que nos alejó de los conciertos, gracias a Dios, allá en San Carlos, en Guaymas, cerca de Obregón, Sonora, donde soy yo, es una playa y una ciudad de muchos extranjeros retirados, San Carlos. Es una playa-ciudad que la mayoría de la población son extranjeros retirados y hay mucho negocio para tocar en los bares, bro. Entonces, como yo ya me quedé sin conciertos porque no dejaban que se juntara un montón de gente, ya acá ya permitieron que hubiera gente en los bares, yo duré un año y como tres meses ahí metido, carnal, chambeando fin tras fin tras fin tras fin. Y cuando tú vienes de que, primero te dicen un show de 10 minutos en las rapeadas, no, es que son muchos raperos, vas de 10, está bien 10, vas bien contento porque vas a cantar 10. Sí, lo que dijiste ahorita es una rola. Sí, y luego, sí, o una rola. Y luego te dan 20. Ah, ok, 20 minutos, ya son 10 más, ya alcanzas a meter 5, 6 rolas o hasta un poquito más. Luego media hora porque ya traes más con queso, ok, media hora. Y la neta, los raperos, el show estelar en los raperos siempre dura una hora, una hora y media. Me sorprende mucho Ángel que sabe que trae un show como de tres horas, bro. Es más que ningún otro rapero lo trae, pues. No, y muchos músicos también ahorita. Sí, y otros músicos, no, 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 pero tiene mucho catálogo mi carnal. Aparte ahorita la música se está moviendo mucho a través de las colaboraciones, bro. Exacto, muchas colaboraciones. Imagínate tener tres horas de contenido sin colaboraciones, está muy cabrón. Está muy pesado el morro. Muy cabrón. O sea, tienes que tener mucha trayectoria también. Mucha trayectoria también. Y a lo que te digo, yo aprendí ahora en esta pandemia de las cosas que me dejan las oportunidades que a mí me dio la pandemia. La manera que yo encontré de ganarme la vida es hacer esto que nunca había hecho, bro. Cantar en bares. O sea, sí cantaba en los bares, pero iba a rapear en una cantada. A rapear en una cantada. A cantar en una rapeada. Ya me cuatrapío. A tocar una rapeada. Iba a rapear en los bares, pero sí. Una rapeada una vez al medio en un bar que ya no volvías a ir en años. Y luego le cambiaban hasta el nombre al bares. Y porque te tocaba, pues no había espacio. Y lo que te digo, ibas y cantabas 10, 15, 20, 30 minutos. Era demasiado. Y es muy gritado el rap muchas veces. Que terminabas afónico tal vez. Sí, te joden. Tienes que aprender a usar la técnica. Sí, a usar la técnica. Entonces, ya cuando caigo aquí en la pandemia, después de estos breaks que nada más salía con Davo a hacer un live para algo grabado. De que ir a una promo y ya no estás en contacto con la gente. Y ya no tienes tanto evento, tanto sustento. O sea, de estar ganando bien, bro. De haber viajado, de haber estado muy bien. Te caes a la torre y ahora ¿cómo le hago? Muchos de mis colegas músicos tuvieron que vender sus instrumentos, vender sus cosas. Y mucha gente en todos los rubros, en muchos rubros, se las vieron negras, macizo. Y a mí me salió esta bendición con mi carnal Tony, que él era baterista de Smoky, mi carnalito Smoky, que le mando un saludo. Ahí me tocó conocerlo, con Julio, con Smoky. Y con Beat Boy, que Beat Boy también es piensa fundamental en mi vida. No lo he mencionado aquí. Él es un productor de los... Es el primer productor que le ha grabado a Dary Yankee. El único que le ha grabado a Dary Yankee es ahorita mexicano. Es un orgullo, él trabaja con todos los más duros, con Davo, con Jera, con Santa Fe, con... Quien te puedas imaginar, con Neutro Chori, de fuera, de otros, ¿sabes? De otros países también. Él está muy duro. Y con ellos yo aprendí muchas cosas. Aprendí mucho de la industria, de cómo es, de esto. De también de ya pasar a dar el show de que cantabas 20, 30. Con Smoky pasas a cantar una hora. Ya Smoky ya tenía su catálogo chilo. Cantas una hora, una hora y media de show. Haciéndole las segundas. Y machín alto, porque el Smoky canta alto machín. Sus canciones son altas para casi, casi gritarlas. Y después de eso, no eres el principal. O sea, en realidad no estás cantando tanto tú. Pero caigo en los bares y es... Son tres horas con descansos de 10, 15 minutos. O sea, tienes que cantar 45, 45 y 45. Está bien, pues tienes un descanso de 10 minutos. Pero a veces también son de que es una privada y es bien exigente. Fiestas privadas. Empecé a cantar en todos esos... Hubo un güey que viene aquí que se adosa a Josué. Que es un vato que le dijo, vas a seguir tocando. Ah, sí, ya. Siete horas tenía tocando. Ah, pues eso es lo que te iba a decir, carnal. Y el vato, vas a seguir tocando. Eso nos pasó, carnal, de estar una hora trabajando a siete horas corridas de trabajo, bro. No se puede, güey. Fue una bendición. O sea, logramos esas siete horas, pero ya hay más para allá, bro. Ya es demasiado, bro. Es un peligro, la neta. Sí, ya te estás arriesgando. Es ponerte en riesgo, güey. Es ponerte en riesgo, güey. O sea, por un día... Tu salud, tu integridad. Es ponerte en riesgo por un día toda tu carrera, a lo mejor, güey. Porque no sabes un problema vocal. Sí, un problema. Que te revientes una cuerda. A ver, paga con los mil pesos que te van a pagar por una hora más. O hasta menos, por una tochita más, por una hora así, carnal. Consíguete cincuenta y a ver si te alcanza para operarte, güey. Y todavía la recuperación. Y el tratamiento. Sí, la recuperación. Y el tratamiento. Cuánto tiempo ocupas. Aparte mentalmente, o sea, ganar la necesidad de tú fonar. No. Pues imagínate que te tengan un mes sin hablar, güey. No, no, no. Dos semanas sin hablar, güey. Dios guarde, carnal. Y eso fue algo de lo que me pasó aquí, estando en esta experiencia, tío, de cantar en los bares. Hicimos una bandita que se llamaba Sayonara. Y nos fue muy bien, carnal. Fue creciendo la banda. Tanto así que duramos un año, tres meses, así bien ganchadotes, así de que está dándole. Generamos un público, gente que ya nos iba a ver. Y eso, aprendimos eso. Creo, el Isaac me dijo, desarrollaste el músculo, Laka, me dijo. El músculo, porque este es mi instrumento, mi voz es mi instrumento. Y entre más cantas, más desarrollas el músculo, pues más fuerte te haces. Aunque por un memento, por un memento, por un momento creí que hasta me iba a poder quedar sin voz por los esfuerzos. Y así duré como dos semanitas que... Sí, es que vas conociéndote también, conociendo tus límites, ¿sabes? Y ya se cuenta, yo ya conozco más o menos mis límites, de mi rango, de qué tan alto puedo llegar en cuestión de tonos. Sí, man. Y después de tanto de eso que te dijo... Del registro, pues. Sí, mi registro. Después de esos esfuerzos que te digo, Machín, de estar en el frío cantando, bro. Como cantando y cantando en el frío. Y después de... Es que la época donde más te enfermas y de eso. Pero es la época donde más se ocupa. Y lo bueno que yo ya traía una cierta disciplina. Traigo una cierta disciplina desde hace muchos años, porque a mí me operaron la nariz. Porque yo tenía el tabique desviado, jugando fútbol por jugar al vivo. Sí, man. No hay reglas. Y por lucido me pasó eso. Yo solito me lastimé el tabique, me lo desvié. Y tenía la nariz. Y así la tengo fea. Ahí lo pueden ver. O sea, la tenía más fea. Y aparte, no podía respirar bien. Y cada rato me estaba enfermando. No, pues... De la voz. De la... Porque no te alcanza. No da respiración suficiente. Recibes un porcentaje bajo de oxígeno. Porque no entra bien el aire. Y... Y eso, pues, afecta. Y hasta que un doctor, un viejito, me dijo, me dijo, tú te enfermas seguido porque tienes el tabique desviado. Ocupas una operación. Y ya yo, caray. O sea, no me la esperaba esa. ¿Cómo que ocupo una operación? No, pues sí, porque no te entra bien el aire. Ah, la torre y ya. Mira. Y todavía me quedan secuelas. O sea, todavía te quedan secuelas como de que no quedaste perfecto. Y ya sabes, traías tú un moquito y salió... ¡Salió el moquito! ¡Él veas tú mocoso y anda! Pero, o sea, a lo que me refiero... Es todo un show, bro. Y entonces te estoy hablando desde que hace siete años yo ya empecé con mi cuidado, de mi voz, de cuidarme más. Porque ese doctor me dio un consejo bien perrón también. Me dijo, tu mejor amiga es la vitamina C, me dijo. La vitamina C, para todos los que están leyendo esto y quieren dedicarse a cantar, la vitamina C es tu mejor amigo. Las naranjas, los kiwis, la mandarina. También decir, tomar agua. Sí, tomar agua sí. Tomar test. Aprendí todo eso, pues. Pero si tú te enfermas, el agua no te va a sanar nomás, carnal. Ah, no, pues obviamente no. Y la vitamina C y el agua no te va a defender, no trae las vitaminas esas que te digo. La vitamina C se encarga de todo el diafragma, toda la respiración. Todas las vías respiratorias son de la vitamina C. Hay otras cosas que sirven para el cerebro, para las articulaciones y todo eso. Pero la vitamina C sirve específicamente para tu diafragma, para tus vías respiratorias. Entonces... Y comer bien. Y comer bien. Sí, tampoco. Por eso, o sea, obviamente no puedes... Tampoco van a lo que andan. No, no, no. Todo el día comiendo naranja porque la voz. No, o sea, obviamente tienes que comer tus proteínas, tus carbohidratos, tus grasas necesarias. Pero échale tu vitamina C diario. Ajá. Porque tú te dedicas a cantar, bro. Y si yo... Una ayudita extra, ¿no? Si yo hubiera estado afónico hoy por ayer que anduve con Neil allá cotorreando, cantando, echándole unos traguitos en lo helado, te expones al frío. Si gritas mucho, ¿sabes lo que va a pasar? Ajá. Y no hubieras estado cómodo este día, wey. O sea, es sacrificar a lo mejor por un día, dos, tres días. Y tú tienes que vivir como músico. Tienes que vivir preparado a cada instante. O en algunos otros rubros también. O sea, creo que es así. Preparado en cada momento porque no sabes cuándo te van a hablar. Y te van a decir, vente, carnal. Tengo un jale para acá. Como ahorita que te marcaron de la mano. Sí, ahorita sea así. Así, tal cual, como es. Y tú, como quieres vivir de esto, como quieres trabajar de esto, tienes que estar al tiro para eso. Entonces, yo empecé a cuidarme la voz desde hace como siete años. ¿Si ves tu chamba, wey? Que no es como que, uy, qué machín, se cuida la voz, el vato, bien disciplinado. La verdad que no, nos falla. Pero traemos una noción todavía y tratamos de esa disciplina también y ese conocimiento. Compartirlo para que le sirva a alguien más. Eso que te digo de que, ah, me enfermo bien seguido. Pues chequéate, chequéate las vías respiratorias. ¿Por qué te enfermas tan seguido? No es común enfermarse seguido.